Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a jugar este videojuego, por lo menos una parte de él, que se llama Nemesis Mysterious Journey 3, dice 3. ¿De qué se trata este videojuego? Bueno, dice que, bienvenidos a Regilus, un planeta paradisiaco convertido en un popular destino turístico, pero tu aventura vacacional pronto se convertirá en una pesadilla, varado en un planeta alienígena tienes que encontrar la salida, pero recuerda que aquí no todo es lo que parece. Es un videojuego lanzado el 8 de julio del año 2021 por The Chalium Games S.A. No sé si es que acaso antes de este juego existe un... ¿Un qué? Una parte 2 o una parte 1, no la identifico. Pero bueno, pues, algo será, ¿no? Algo que se llame la parte 3 debe tener alguna razón de que sea la parte 3, pero no identifico cuál sería o cuál serían las anteriores partes. Pero bueno, pues, vamos a jugarlo. Vamos a probarlo, a ver qué pasa con este juego. No sé si lo puedo jugar con el control, pero voy a intentarlo. Por acá dice que complementos, complementos de qué. ¿Son cosas como coleccionables del juego? Parece que sí. Ajustes, 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 sondeo, pantalla, brillo, gráficos, audio. Bueno, vamos a darle nuevo juego. ¿Normal? ¿Modo normal? Sí, nuevo normal. Cuando oí hablar por primera vez de Regulus, era únicamente un putito que vagaba en algún lugar de los confines del Sistema Solar. Brillaba como una estrella polar cuando lo miraba acá anoche desde la terraza de mi observatorio. Es un planeta lejano a la Tierra, ¿no? Soy descendiente del hombre que hace varios siglos fue el primer hombre en la Tierra que escribió y nombró científicamente el proceso de teletransporte y demostró la existencia de civilizaciones desconocidas. Ok. No estoy convencido de que la humanidad estuviese preparada para la edad del teletransporte. Pienso que yo precisamente ahora, cuando mi vida llegue a su fin, ya no seré capaz de responder a esta pregunta. ¿Y por qué no la humanidad no estaba preparada para eso? Los libros de mi antepasado fueron quemados, pero esa es la suerte que les toca a todos los visionarios. Pero últimamente, no nos toca cruzar todos los límites, incluso los vigilados por Dios, al que continuamente volvemos a crear a nuestra semejanza. Y que cada persona que ponía su pie en Rígidus solo podía decir de este extrañísimo y misterioso planeta una cosa, una belleza oscura magnética. Aquí la historia de Amia y Bogart, quienes al igual que yo, fueron atrapados por él. Amia y Bogart, quienes al igual que yo, fueron atrapados por él. Teleporting travel agency for a company and company. ¿Quieres decir, antes de este juego existe la parte 2 y la parte 1? Porque es que es Nemesis parte 3. O sea, no estoy entendiendo. Porque se llama 3. ¿Nos te transportamos? Soy Emanuel, tu guía, tu humilde servidor. Tu viaje ha llegado a su feliz final. Uy. Gracias por utilizar la agencia de viajes del teletransporte Ford and Company. Deberíamos, debíamos ser llevados los dos al hotel Andromeda. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Bogart no está aquí? Un pequeño problema técnico. Nada serio. Llegarás al hotel en el ascensor, que es accionado por un mecanismo sencillo. Allí ya te espera Bogart. O sea, fui teletransportada. Llévame al hotel, tengo que ir a Bogart. Pone en marcha el ascensor y te llevará a tu destino. ¿Dónde está ese ascensor? ¿Guía? Ok, a ver. O sea, me teletransportaron. Llegué a un punto de teletransporte que no era el correcto porque tenemos que llegar a un hotel. Y aparte de eso, mi pareja no está conmigo. Oye, madre. ¿Y ahora qué debo hacer? Estoy convencido de que la humanidad estuviese preparada para la edad. Eso es lo mismo que decía ahorita el mal. ¿Cuándo el cursor qué? Ya salía algo. ¿Cuándo el cursor qué? Allá hay alguien. Hablemos con él porque qué más. O ella. Buenos días, ¿puedo ayudarme, señora? No estoy segura. Os ayudo ya desde hace tiempo. Ay, desde hace tanto tiempo. No sé si nos entendemos bien. Busco... Todo el mundo busca algo en este maldito planeta. No eres la primera ni la última. ¿Qué piensas? ¿Por qué estoy sentada en este banco? ¿Por qué disfruto con la vista de estos helechos carnosos? Sarnosos, perdón. Porque me disfruto tanto la vista de estos malditos fernos. Estoy aquí en un tratamiento. ¿Puedo curar mis infestados con el aire de regilos? ¿O puede que sea la mujer de un ingeniero que perdió la razón y la vida? Querida mía. ¿Qué significa eso, querida? ¿Por qué el planeta está maldito? Al final cualquier paraíso se convierte en una maldición, querida mía. ¿Se ha quedado usted aquí solo? No, no en todo. Hierran aquí y allá almas perdidas aparecen y desaparecen, aparecen y desaparecen como una liebre saltando en un campo de maíz. ¿Desde hace cuánto tiempo está usted en regilos? Al final cualquier paraíso se convierte en una maldición, querida mía. ¿Qué? El tiempo ya no tiene ninguna importancia. ¿Va a responder usted a mi pregunta? ¿Como una liebre saltando en el campo de maíz, mi amor? Sigue repitiendo. Ya. Se calmó la anciana. No me respondió a mi pregunta. No sé a dónde ir. ¿Qué es esta miércoles? Andromeda, otro. Ese es el hotel donde voy a llegar. Y esto es una planta, pero tiene un núcleo todo raro. Parece ser el mecanismo que mencionó el guía. De hecho, es ese mecanismo. Para poner en marcha el ascensor, basta conllevar un rayo de energía a la estructura central de alimentación. ¿Por qué el ascensor no funciona normalmente como cualquier otro? Las vacaciones prometen ser interesantes. El mecanismo no parece demasiado complicado. ¿Es este? ¿Ya lo hice funcionar? Ah, el rayo, el rayo. Tengo que activar el rayo. En tres. Parece que en tres se activa. A ver de nuevo. Cuatro. Tres. Sí, en tres. Listo. Y ahora, este voy a activar. Pasamos que es igual que el otro, ¿no? A ver, para que pase el rayo. ¿Cómo sé que va a pasar el rayo aquí? No, no pasa. ¿Cómo sé que sí está pasando aquí? ¡Ah! El hueco. Tiene que pasar por un huequito. Ahí está. Los huequitos son los que llevan a pasar el rayo. Ok. Dos, cuatro, seis, siete y uno. Listo. Ahí va el rayo para allá. Entonces, tengo que subir. Guau, pero puedo también por acá caminar si quiero. ¿O no? ¿Será necesario? Que lo haga, que explore antes de. Es que precisamente el rayo debe quedar por acá. Para activar el ascensor. Y el ascensor es este, precisamente. Ahí hay alguien. Hay varios caminos. Un estanque con estilo, pero tenemos que desvelar un misterio. Sí, parece que este es el ascensor que voy a activar. Sí, miren, aquí llegan varias luces. Bueno, por el momento es tres, siete, uno, ¿no? ¿Y usted quién es? Profesor Tarat, a su servicio. Genial científico y constructor del aparato para los viajes interestelares. Él mismo también descubrió el deliquio para eliminar malos recuerdos y del equipo para recuperar la energía despilfarrada por los niños. Pecando de falta de modestia, debo reconocer que he hecho bastante cosas en mi vida. He oído hablar de usted, pero pensaba que era un profesor producto de leyendas urbanas. En cada leyenda hay algo de verdad que quería al pisar Regilus, debería saberlo. Y que asusten, Regilus, profesor. De las historias recuerdo que se dedica a usted a zoología estelar, aunque aquí hay muchas plantas exóticas, no veo animales en este planeta. Dicen que vive aquí una rara especie de gato estelar. Si usted soy sincero, todavía no he encontrado ninguno. Sin embargo, encontré dos huellas extrañas, no parecidas en ningunas otras. Gracias al peregrinador, me trasladé aquí mucho antes de que apareciera a las agencias de viaje de teletransporte. No confío en ellas. Dicho sea de paso, pero el peregrinador dejó de funcionar, así que queriendo, sin quererlo, me quedé aquí atascado durante cierto tiempo. Qué raro. Puede volver con nosotros en el teletransporte, profesor. Le ayudaremos a sufragar el viaje. Gracias, querida. Muy amable por tu parte. Sin embargo, ya soy viejo, me he acostumbrado a la vida solitaria. Además, todavía sigo buscando ese gato. Se esconde bien el gran uva. Si cambio esta idea, profesor, nosotros estaremos todavía aquí un tiempo. Eres una chica amable e inteligente. Tienes una mente abierta, pero dentro de ti también date un buen corazón. Te lo voy a agradecer por un consejo, más bien una advertencia. Ten cuidado con el guía. Amén. El guía, el que me está hablando, ¿no? Escucha con atención lo que dice. Ten los ojos abiertos. Pero lo más importante, no confíes en él. ¿Por qué, profesor? ¿Qué está pasando aquí? No tengo que confiar en el guía. Regilus es un planeta de una belleza mágica, pero también peligroso. Aquí pasan cosas extrañas, querida. Suero. Gracias, profesor. Igualmente, espero que encuentre usted al gato. Se ha escondido bien el gran hoja. Se ha escondido bien. Hasta la vista, profesor. Ten cuidado, querida. Bueno, pues vamos por acá porque tenemos que activar eso. Lico, perdón, pedo de zorra, otras cetas desconocidas, diferentes especies de lechos, árboles exóticos, como si un jardinero en un lático estuviera por aquí, tan solo falta el sombrerero loco. Intentaron traer la Samia, pero las semillas sufrieron una mutación. Lo hacen siempre todo para sentirse como en casa. Pero desde el otro lado del espejo, la realidad se ve diferente. Desde el otro lado del espejo, como al dicen el País de las Maravillas. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Hablas de los colonizadores de Regilus? Supuestamente buscaban materias primas y minerales escasos, pero el planeta resultó ser demasiado pequeño para que el negocio fuera rentable. Es cierto, los sindicatos de colonizadores y algunos exploradores galácticos privados lucharon mucho tiempo para tener influencia en Regilus. Pero al invertir en la exploración de planetas desconocidas, tan solo perdieron tiempo y dinero. Y vosotros aprovechasteis la situación. Las agencias de viajes de teletransporte son hoy un negocio perfecto. Me inclino ante tu inteligencia, tú perteneces, sea a High IQ Society, no es casualidad. Ok, como que soy una súper inteligente mujer. No queda mucho tiempo todavía, pero es de que si la copia teletransporta más parecía legal de que puede realizarse en esta etapa. Oye, no entiendo, cuando uno se teletransporta, ¿realmente no se teletransporta físicamente? Uy, hay como dudas sobre el proceso. Bueno, ¿y aquí qué hay? ¿Ahí hay algo? ¿Sí ven? Ah, son los coleccionables que hay en el juego. Ya me las pillé. Siento que hay cosas a las que les faltan en el juego. Como cosas que le den un poquito como más de vida. ¡Ese no es el gato! ¡El gato estelar! ¡Mírenlo! Pues es un gato normal. Parece que en verdad al final es un gato normal, pero ese es el tal gato estelar. ¡Mírenlo! No lo puedo mirar de cerca. Acá hay otra postal. Es el profesor, ¿no? Hablando ahí con unos tipos. Venga, pero lo del gato me impresiona. Ahí está el gato. ¿Cómo activo eso? Bueno. En fin. Devolvámonos. Por acá y abajo más cosas. Allá hay una computadora. Hay varias cosas por aquí abajo. Para explorar. Allá hay un tucancito. Bueno, ¿ahora qué? Debo dejar pasar también por acá, ¿no? Un tucancito. Uy, ¿cómo voy a saber aquí? Ah, fácil. Ya lo vi. ¿Por qué no pasa? Ay, sí, sí pasó. Sí pasó, sí pasó, sí pasó. Sí, sí pasó. Y ahora abajo. Ahora abajo. Bueno, listo. Entonces ahora abajo, ¿cierto? Gato estelar, ya te vi. O bueno, gato normal. O bueno, escucho algo. Listo. Antes de eso, voy a meterme por acá. Porque quiero ver este computador. Mi trabajo a continuación es de la herencia de mi tío abuelo, que lleva con orgullo el nombre de Charles Oiford. Nació en unos tiempos ya hoy olvidados en el año 1874 en Albany, Estados Unidos. Mi tío fue envío a un escritor infravalorado. Un investigador de fenómenos paranormales. Esperé, ¿de verdad ese nombre existe? ¿O es parte de la historia del...? ¿Cómo se llama? Charles Oiford... Charles... Charles... Charles Oiford... Ah, sí. Como fenómenos inexplicables. Lluvías de ranas, precipitación de grandes trozos de hielo, barro, carne, azufre, nieve negra, bolas de fuego... Square... ¡Guau! パá... Jajaja... Juan... Jajaja... Ok... Capital... Interesante... Bueno... Pues sigámosle... Bueno... Pues sigámosle... ¿Cierto? ¿Y cómo lo hacemos? Hacer aquí cuadrando todos para que se parezcan al mismo. No, no funciona así. Pero ahí está entrando el rayito. ¿Y si lo hacemos en orden? Cuatro. Cinco. No, no serviría. Bueno, y si giro este, ¿qué pasa? Ah, no, no pasa nada. Entonces, ¿cómo sé por dónde pasa la energía dos? Tres. ¿Será que en orden salen? El juego me da consejos, pero ¿qué hago? ¿Acepto los consejos o intento aquí resolver esta vaina? Porque aquí no puedo saber por dónde pasan los huequitos. ¿O sí puedo saberlo? Tres. 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 ¿Será que tengo que girarlo de tal forma que yo pueda ver que pase la energía? Echale un vistazo a las marcas de los discos anteriores, entonces era necesario ver cómo era el orden, ¿se acuerdan? Entonces, creo que el primero era 7. A ver, vamos en el orden. El primero creo que es 3, 7. A ver, este es 3. El primero es 3. 3, 7, 1. El del Tucán sí no sé cómo hacer 3, 7, 1. 3, 7, 1. 5, 2, 6. 3, 7, 1, 5, 2, 6. 3, 7, 1, 5, 2, 6. Ese es el orden. 3, 7, 1, 5, 2, 6. 3, 7, 1, 5, 2, 6. 3, 7, 1, 5, 2, 6. Listo. Es como un juego de aventura con puzzles. 3, 7, 1, 5, 2, 6. A ver, creo en qué orden, de aquí hacia allá o de allá, hacia acá. Digámoslo, 3. 3, 2, 3, 2, 1, 5, 2, 6. ¡Sí! Así era. Muy bien. Seguirá el ascensor para poder entrar en él. ¿Tirarlo en dónde? No estoy entendiendo. Ah, ¿qué tengo que volver a subir? Ah, sí, algo tengo que hacer. Tengo que girarlo, pero no sé cómo. ¿Tengo que reflectar la luz o qué? No me estoy entendiendo ahí. A ver, para girarlo. No estoy entendiendo lo que estoy haciendo, pero bueno. Ah, no, porque ya no estaría recibiendo. Ahí lo está recibiendo, ¿cierto? Ahora la idea es que éste lo rebote, ¿cierto? Bueno, está un poquito difícil éste, pero no sale rayo. Es que no lo está recibiendo. 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 Ahí lo está recibiendo. vas por buen camino está haciendo bien ya casi lo tienes listo este cruza a este y este lo tiene que recibir para que éste lo lance hacia no sé ya podría ser no al inicio no tiene sentido si tienes que mandarlo acá y éste si lo está recibiendo parece que no parece que hasta el momento todo va bien cuáles todos me faltan este este y este entonces éste recibe ya lo está recibiendo y ahora éste lanza a éste que si lo está recibiendo o no no, no lo está recibiendo no, no lo está recibiendo entonces hay que girarlo para otro lado de éste no entendí no entendí porque ahí se devolvió y le manda un rayo para arriba que se vuelve al otro lado no tiene sentido ah no, sí, 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 sí ah ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí, este es el que lo está recibiendo ahora con este ahora con este debo conectarlo a no, ahí no al otro que falta, ya sea cual al de allá listo, y éste lo manda listo, y ahora ¿quién falta? falta, falta este este no ha recibido rayo ¿cuál es el que estamos recibiendo? este no estoy súper malo mal, 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 mal aquí a ver aquí el rayo láser hasta que apunte hacia el ascensor por eso él viene de acá, ¿no? lo recibe acá y aquí lo bota o sea, ¿cómo se supone que? ah, tiene que salir, a la final tiene que salir por este, ¿sí? a la final tiene que salir por este pero sí, sí habíamos dicho que este lo recibía o no no, no, este no lo recibe ya hemos dicho que este no lo recibe este acá sí lo recibe sí, ese sí lo recibe entonces, el rayo que viene ya lo recibe este claro, este ya lo está recibiendo pero no se activa ah, es porque no lo está recibiendo ah, por eso el puzzle no es tan fácil oiga, se nos va a ir casi toda la partida en solo resolver este primer puzzle pero bueno, ya nos dieron a entender que el de acá se puede reflejar con el de acá pero a ver con cuál más se podría reflejar no porque allá no puede transportar a nada a ver, a esta sí lo puede transportar o no no, creo que no lo puede recibir o sí, a ver sí, sí lo podía recibir ahora, esta lo manda aquí y esta sí creo que lo puede mandar sí creo que lo puede recibir sí creo que lo puede recibir y esta podría ah no, mentiras hacia dónde le podría enviar a esta no hay ya graves hay ya graves porque entonces este imán de donde recibiría podría recibir de allá, listo bueno primero que este man reciba que no lo está haciendo a no es que ya es lo máximo que él puede girar ok, eso me va a entender que este no es para acá pero no puedo iluminar uno que ya lo esté entonces este paso está mal no puedo iluminar a este a este sí iluminemos entonces a este ajá, y este puede iluminar a quién no, no tiene sentido tampoco no puedo iluminar a uno que ya lo esté entonces no tampoco es para allá ahora intentemos recibiendo lo de acá directamente será que sí ah, sí mire tantas vueltas solo era recibir ese y ya bastante tiempo para para qué para llegar a ese punto del juego bueno, pero no importa ese era el primer nivel vamos a ver si alcanzamos a hacer otro poquito más de la historia ¿qué? ¿me tiré de transporte otra vez? bienvenido a Regilus Bogart ah, esa hora soy yo bueno, o sea, Bogart gracias por que te salgas a la agencia de viajes de tiré de transporte Ford & Company me llamo Emmanuel y seré tu guía durante tu estancia en Regilus ¿dónde está Amia? ¿dónde está Amia? nos trasladamos hasta aquí en una sola cápsula mantén calma, Bogart tu compañera te espera en el Hotel Andromea desgraciado, guía está como raro un individuo está destornado como tú encontrará rápidamente el camino bueno, empecemos a mirar aquí qué hacer mira atentamente los círculos, Bogart seguro que velar relacente elementos encendidos y apagados me está diciendo algo y que active el círculo para algo ¿qué? ah, ya entendí así ¿sí? ¿eso es lo que tengo que hacer o qué? ¿hacer que sea amarillo o qué es lo que tengo que hacer? por eso eso ya lo sé pero no entiendo qué tiene que ver eso con lo iluminado el número de secciones amarillas iluminadas en el círculo central es importante no es posible cambiarlo es el valor inicial pues sí, pero ¿qué tiene que ver esto? no se activa nada no veo nada ¿what? algo suena por allá ¿ah? pero ¿qué tiene que ver? pero no entiendo la cantidad del número no estoy entendiendo ah, ya entendí ya entendí entonces si acá son dos acá tienen que iluminarse tres y cuatro en el exterior ah, va en orden y aquí te dan una entonces dos aquí tres aquí y cuatro aquí eh, perdón listo desde el centro las ruedas se arreglan según una regla concreta fíjate los campos encendidos y apagados en los círculos alternativos ahí los mismos sin encuentro en relación podrás confiar configurar el círculo grande a ver, a ver ¿cómo es la cosa? ¿cómo es lo que yo me explica? o sea, aquí es lo mismo, ¿no? uno, dos entonces aquí es ahora tres aquí serían cuatro aquí serían cinco y aquí serían seis ajá fácil conseguido pero no del todo solo tienes que ir a otra parte y verás a Amia y como es la otra parte me llamo Emanuel Ford y soy descendiente directo de Charles Ford que hace varios siglos fue el primer hombre de la tierra ¿qué? describió el nombre científicamente el proceso de teletransporte demostró la existencia de civilización desconocidas por acá hay algo tengo que dar la vuelta es un coleccionable pero ¿qué? por aquí no puedo entrar esto era solo para medio meterme ay, pucha ahora no puedo salir ay, no me quedé atrapado ah, no, ya listo sigamos bueno, ¿y aquí qué? aquí debe ser al revés entonces cuatro, tres y dos ahí no ah, no ya, entonces serían cuatro no, sí tres, dos tres y dos no, uy, no estoy entendiendo este a ver comienza con cuatro iluminadas ¿qué significa que? y no las puedes iluminar pero así una casualidad me dice cuatro, dos, uno no estoy entendiendo esta parte ¿por qué cuatro, dos, uno? no, esa parte ha sido las 34, dos, uno esa parte sí me está poniendo en duda y aquí son tres entonces 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 acá sí debería utilizar cuatro y dos por ejemplo ¿no? ¿por qué? ¿por qué? pero por ejemplo el otro se apagó pero no tiene sentido porque una enciende a la otra y la otra enciende a la otra great you have turned on three small circles take a closer look from the inside the unlighted fields follow a rule only the unlighted fields are important if you see the right dependency Ah, ahora es la cantidad de espacios apagados, entonces aquí era 0, 1 y 2, aquí era 1, 2, 3, y aquí era 1, 2, 3 y 4 espacios apagados. Sí, ahora era espacios apagados. Y ahora, debo encender ese, pero ¿puedo subir por acá? Quisiera ver por acá qué hay. Antes de hacer cualquier locura, un puente curioso, ¿dónde lleva la entrada? Está protegida por una especie de barrera, láser. Seguro que se trata de otro acertijo, dice. Le doy las lucecitas, paneles solares que alimentan los edificios. ¿Dónde se ha metido todo el mundo, dice? Sí, esto es para un acertijo. Pero desconozco qué se puede hacer con eso. Parece que todavía no podemos pasar o no podemos iniciarlo. Bueno, por el momento no hagamos nada ahí porque no sé de verdad qué podemos hacer ahí. Bajemos y completemos el otro, recordemos. Ahora son espacios vacíos. Espacios vacíos, ok. Entonces, 0, 1, 2, 3. 3. 4. Y 5. Esa es Amia, ¿no? ¿Por qué desapareció? Seguro que se ha dado algún defecto de teletransporte. ¡Ah, qué descarado! Puede ser parte de otro acertijo. ¡Ay, hijo porca! ¿Listo qué? ¡Ah, es como un ascensorcito de luces! ¡Ah, mira! Debo lograr que la luz se ilumine. Ok, hay que buscar esos acertijos, esas luces. Tienen que iluminar. Tienen que iluminar. Acorde. Acorde. Como que esta no es así, es bajando. ¿Va una? ¿Todas? ¿Tengo que hacerlo con todas las que me encuentre o qué? Se parece que sí. ¿Naranja? Bueno, dejemos la naranja. Pero, pues, no sé. No creo que ese sea el color que debería iluminarse, pero bueno. Entonces, esto es lo mismo. ¿Va una? Bueno, aquí parece que es bajando. Violeta. ¿Cauna ilumina de un color diferente o qué? ¿Qué es eso? ¿Un águila o un...? Parece que estás bajando. Ok, pero no se ha abierto, no se ha disipado, ¿no? Lo del puente, ¿o sí? No, no se ha disipado. Bien, tengo que seguir iluminando las cositas. Bueno, está allá. Aquí hay otra. Sí, ¿y ahora? Por ahí hay algo. Coleccionable. Faltaba una, ¿cierto? ¡Ay, fue porca! Tengo una rama de energía aquí. Estoy seguro que puedo nivelarlo. Tengo que mirar. La simetría de arcos. Intricada ornamentación. Regulus tiene algunos arquitectos talentosos. ¿Y qué? ¿Esto qué? ¿Ahora tengo qué? ¿Qué es eso? A ver. Ah, tengo que cubrirlo todo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Creo que ya. Creo que ya quedó cubierto. ¿Qué es eso? Sí, era eso. Para poder pasar. Pero entonces el de arriba. ¿Qué era? Dice Calvete, ¿qué? ¿Y ahora qué? ¿No me dejan pasar o qué? ¿Será que voy a ir arriba? ¿Al puente donde estaba como el ascensor? No, pero yo veo que todavía está la barrera. Sí, la barrera todavía está. ¿Cuántos cosas de esos faltan? Aquí están todos. ¿Cuál faltará? ¿Alguno que omití? ¿No me di cuenta? Este está. ¿Por aquí no había ninguno? No. Pero aquí sí había uno. También ya está iluminado. ¿Y hacia allá atrás? ¿No hay nada? Ok, 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 ok. Ya entendí que no me puedo meter hacia allá. Pero no encuentro... Cómo abrir paso. A ver, acá habría alguna que yo omití. No, aquí está todo completo. ¿Cuál será el problema? ¿Será que tengo que hablar con esta gente? ¿Será que es obligatorio? Prueba de frente al palacio y te ponte de manera que el cursor se llene. Presiona el botón izquierdo del ratón. ¿Esto es para qué? ¿Esto qué gira? Ah, la puerta interior. Ya, era eso. Y esta. ¿Esta? ¿Será así? ¿Qué significa? ¿Es un test de survival? ¿Dónde está el hotel? No hay preocupaciones. Usa tu inteligencia excepcional y no lo harás. No estoy entendiendo. Tengo que abrir el camino. ¿Girando solo estas dos cositas? Ok, parece que sí lo estoy logrando. Creo que así es. A ver, entro por acá. Giro por acá. No, la idea era pasar. Ah, ¿por acá? ¿Listo? ¿Todo es la salida? ¿Y la salida? No, ahí sí quedé como asustado que dé la salida. Pero no entiendo cuál debo girar más de más para que gire totalmente o haga el... Ay, voy a poder... A ver. Todos están bien. ¿Cuál es el que está mal? ¿Será este? A ver. Ok, hagámoslo así. A ver qué pasa. No, nada. No, no. Este no está mal. Ya me di cuenta que no es este. Es el día ya. Vamos a ver si así sí funciona. Algo me salió ahorita. No, ahora quedó cerrado totalmente. Pero sí. Sí es ese. Ese es el día atrás. El que va a abrir con... Ah, escuadamina. Vamos a ver. ¿What? Quedó igual. Pues si no es ese, ¿cuál será? El nuevo. No, solo tiene dos giros. Solo tiene dos giros. Entonces, ¿cuál será el que realmente me abre el camino de allá? Será lo que estoy omitiendo. Entonces, debe ser este. El de la estructura central, ¿será? No, porque aquí ya me cierra el camino. Aquí me lo deja... No me lo deja totalmente cerrado. Perdón. No sé si tiene varias, varias caminos. Bueno, y si es al revés, mejor. O sea, entro por esta. Y que el camino sea por esta. No me tiras. No me da. No, no da. No me tiras. Si se podría. Si se podría. Si se podría. Pero te tocaría conectar esta. ¿Será que así? A ver. Quítate, viejito. No. Hay que darle otra vuelta. Así. Exacto. A este cuchito. Ay, no, tampoco. Ay. No, parece que no da. Puede girar las cabañas al usar las ruedas. Cursar en la parte derecha de las ruedas hace que la cabaña gire a la derecha. Y sí, similarmente. A ver. O sea, si la gira a la izquierda, gira a la izquierda. Según hacia donde yo pulse. A ver. Así será que sí. No, no funciona. No, parece que la única forma realmente de entrar es. A través de esta forma. No, 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 no. A ver. Ay, hijo de madre. Vamos a devolverle. Pero cómo es la salida, caramba. Lo que necesito saber es que me saque. Que me ponga la salida. Es que me pongo la salida. ¿Cómo hago para salir de acá? Es que no estoy entendiendo. Ahí lo giré. Ahí lo giré. Hacia la derecha. No, ahí quedó. Baila. Cerrada. Entonces, giro de nuevo a la derecha. Parece que ahora sí. Parece que ahora sí. Estoy muy impresionado, Bogart. Solo algunos lograron romper el codo de los palaces de Hazu-Itsu, que hoy son solo una memoria histórica. Pero ¿cuánto la verdad está escondida en lugares olvidados? ¿Sabes algo sobre eso? ¿No tú, Bogart? Estoy confío con esto. Primero de todo, no eres mi guía. Segundo, ¿dónde está Amia? Quiero verla, ahora mismo. Bogart, creo que ahora tengo que organizar los colores. Ay, hijo de madre, esto de los colores está más canso. Las torres de piedra, ¿sí en el orden en que estaban o cómo es? ¿En el orden en que las...? Pero ¿y el orden? ¿Por eso? ¿Y el orden en que las desbloqueé? ¿Cómo sería ahí? Ah, sí, miren. Por ejemplo, la que son tres, ¿cuántas? ¿Qué color era? La de uno, la de dos. Esta también es de uno. La de uno, dos, tres, cuatro. No, mentira. Esta es la de siete, dos, cuatro, seis, siete. La de siete, la de dos, la de dos, cuatro. La de cinco, la de uno, la de dos, cuatro, seis y la de tres. Entonces, me toca entonces devolverme e ir a mirar cada una de esas pinches y qué color está asignado a cada una. Ya me di cuenta que en este juego toca ir anotando todo, caramba. Es más, voy a anotar eso. A ver, ¿cómo es entonces? Empecemos por esta. ¿Cuántas son? Dos, cuatro, seis, siete. Siete, entonces el siete, amarillo. Anotamos acá, siete amarillo. Listo, ¿cuál sigue? Esta es dos, cuatro, seis, naranja. Listo, sigamos. Uno, violeta. Dos, azul. Estos árboles deben ser antiguos. Me wonder por qué no hay árboles. ¿Arboles sin hojas? Muy chistoso. Muy chistoso. A ver. ¿Cuáles me quedan? Ah, las dos de abajo. No, una de abajo. Ya ni me acuerdo cuántas son las de abajo. No, solo una. Porque entonces me hace contar como si hubieran seis. Si solo me queda una. ¿Qué es esta? Tres, verde. Esperen. ¿Falta una, verdad? ¿Y cómo sé cuál es la otra? Una, dos, tres, cuatro. Hay cuatro aquí abajo. Cinco con esta. Ah, seis con esta. Una, dos, tres, cuatro. Cinco. Un, dos, tres, cuatro. Cinco. Cinco. Un, dos, cuatro, seis, siete. La de siete es amarilla. La de dos es azul. La de dos, cuatro, cinco es rosa. Ahora, la de uno es violeta. La de dos, cuatro, seis es naranja. Y la de uno, dos, tres es verde. Ahí está. Ahí está. Y ahora se destapó el puente de arriba. Así que, ¿por dónde? ¿Violeta? Ah, es que para pasar ahora tengo que ir al puente de arriba porque asumo que allá hay otra cosa que tengo que resolver. No es como que tan fácil esté este nivel. Entonces, nos vamos para el puente de allá. El que tanto nos preguntábamos, pues ahora sí ya tenemos respuesta. Vamos para allá. A ver qué hay. Algo tendré que resolver acá. Ay. What the f... Bueno, lo bueno es que mi personaje no se murió. ¿Pero se imaginan? Donde uno la caída le hubiera... Venga, ¿cómo es eso? ¿Dónde está el hueco del puente? ¿Dónde está el hueco donde me caí? Algunos colores del suelo no tienen capacidad portante. O sea. ¿Qué va a hacer? ¿Pero qué va a hacer? Es que solo me sale como... ¿Pero qué puedo hacer? No me sale como si lo pudiera manipular o algo. O sea, no estoy entendiendo. O sea, que esto tiene que ver algo con los colores que están aquí activados. O sea, por ejemplo, este está en azul. El rosa creo que es un color de los que no está... A ver, veamos. O sea, la idea es que pueda pasar el puente sin que... Sea un color de los que están en el puente. A ver. No. Sigue cayéndose. ¿Será que tengo que desbloquear todos para que no sea azul? Ay, qué fastidio. A ver. No, este está apagado. Y no lo puedo ni prender. Pero ven, a ver, algunos que estén de azul. Esos son los que voy a apagar, ¿cierto? Ah, sí, miren. Algunos están de azul. Si los apago. Vamos en rosa, por ejemplo. ¿Algo más? Uno, dos. Tres. Joder, madre. Y los de arriba. Los otros de arriba. Hay otros dos de acá, ¿se acuerdan? Con solo uno que esté activo, ya me jode toda la bajada. Se está apagado. Y los ya está apagados. Son solo con esos tres. Ya. Los puse en modo rosado. Perdón. Se supone que ya. Ya podría pasar por encima del puente, ¿no? No. No estoy entendiendo. Está miércoles. A ver. Ay, Dios mío. A ver. Subamos de nuevo y veamos. Y pidamos consejo porque no estoy entendiendo. A ver. Ten en cuenta que algunos elementos de la pasarela marcados con colores no son estables. Sí, pero ¿y qué pasa? Pero sí, pero ¿y qué? Ay, ahí hay una rata. No, un lagartil. Pero bueno, sí, yo sé que no son estables. Entonces, ¿qué hago? Saltar no puede el personaje. O sí, él puede saltar. Y yo no lo sabía. Sí, eso ya lo sé. ¿Y qué hago en ese caso? No, no sé qué hacer aquí. A ver. Menú. Opciones de... No, de controles. ¿Dónde está lo del control? Escargar, continuar, complementos. Solo que he recogido, pero... No sé, no, no entiendo. No, no estoy entendiendo ahí. No estoy entendiendo ahí. ¿Cómo le quito a lo azul eso? O sea, no estoy entendiendo. ¿Qué? 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 Tengo que reactivar estos cosos. Con el color que eran. Es lo que parece. ¿Qué? Parece que era eso. ¿Y eso significa que los otros también? ¿O solo esos tres? Que ahora sí me has confundido. No, estos de abajo no. Solo eran esos tres. ¿Será que ya con eso me funciona? ¿O seguimos en las mismas? Vamos a subir. A ver qué pasa. Si no me funciona, no sé. Ya dejamos el juego hasta aquí. Porque me tocaría mirar en internet. No quiero mirar en internet realmente. Siento que la respuesta puede ser fácil y no la estoy entendiendo yo. Me sigo cayendo. ¿Qué tendré que hacer? ¿Será que tengo que volverme a hacer algo con las otras? ¿O las que dejé allá? ¿O al desactivarlas se desactiva la puerta? ¿O al desactivarlas se desactiva la puerta? No estoy entendiendo O sea, tengo que coordinar esto con las luces que están allá Es lo que entiendo O sea que tengo que volver y mirar Cuáles, ay Dios mío Ya entendí, ya estoy medio entendiendo Oiga, pero esto se va a hacer largo Esta partida A ver Entonces, ahora El que es amarillo Son tres O sea, ya no es verde Entonces, amarillo Tres El que es Rosa Es uno Y el que es Naranja Son dos Vamos a ver qué pasa O sea, ahora ya no les puedo cambiar los colores ¿Cierto? Es lo que entiendo Entonces, naranja Dos Rojo Rosa Uno Y naranja Dos No, espere Naranja Dos Amarillo Tres Y ahí qué Y los demás Los otros eran cuatro No, mentiras ¿Qué? Cinco Seis Y siete Digo yo, ¿no? Pero vamos Vamos y miramos A ver Si ya los otros se activaron Y los puedo coordinar Según el color Acá también O la misma miércoles Va a pasar Vamos a ver Si no, no, no No sé qué más debería Qué más debería hacer aquí No estoy entendiendo Pero es que no enciente Caramba Entonces, ¿cómo hago para lo del suelo? Es que no entiendo No entiendo Cómo caminar Tranquilamente Sin problemas No 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 sé No entiendo He cuadrado todo De tal forma Que quede como ellos quieren Y no me sale Entonces, no sé No sé ¿Qué tendré que hacer? Yo creo que lo voy a dejar hasta aquí Amigos De pronto ya No se me ocurre nada Pero de verdad El juego está interesante Es de puzzles Siento que le faltó Un poquito más de vida A los entornos Más que todo Pero en general Los puzzles están chéveres Los gráficos están bien Esto Pero bueno Gracias por haberme acompañado No olviden darle like Comentar, suscribirse Y nos vemos en la próxima Bye 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 Gracias por ver el video.